¡Suscríbete! Juan Villafana Santos, a tu orquesta, Nueva Juventud del Perú, y a Katy Aquino, porque siempre te recordaremos. Juan Villafana Santos, a tu orquesta, Nueva Juventud del Perú. Muy tristes son los momentos de recordar que un día compartimos juntos. Ahora solo quedan recuerdos, con dos y más videos. Dios, ¿dónde estás presente? A regresar a mi casita y verte la ventana con tu gran solita. Ha quedado en mi memoria, grabando tu alegría y tu gran corazón. La vida es así, a seguir adelante, Tina Ladera e hijas. Silvia, Miguel, Cristina, Rosa, Juan Carlos y Karina Villafana. Muy tristes son los momentos de recordar que un día compartimos juntos. Ahora solo quedan recuerdos, con dos y más videos. ¿Dónde estás presente? Al regresar a mi casita y verte la ventana con tu gran sonrisa. Ha quedado en mi casita y verte la ventana con tu gran sonrisa. Para el gran compositor de esta linda cantada. Juli, un día perdiste y verte la ventana con tu gran sonrisa. Siempre recordaremos tus consejos y el amor que nos brindaste. En mi mente y en mi corazón estarás, nunca te vamos a olvidar Siempre recordaremos tus consejos y el amor que nos brindaste En mi mente y en mi corazón estarás, nunca te vamos a olvidar Para Iván Tello y en el cielo, Pilar Vera Santos Siempre estarás en nuestros corazones, Ayacucho y Jaco, siempre juntos